Decir adiós es como cerrar la puerta y alejarse sin volver la cabeza Y en el camino ir perdiendo las llaves de cerrojos herméticos Y decir hasta luego, es una pobre esperanza Yo que he estado contigo a través de tus horas y a través de tus sueños No puedo, no, no, no puedo decirte adiós No puedo ni siquiera izar una bandera de esperanza y decirte hasta luego Solo quiero antes de la partida sembrar lo indestructible Y dejarte mi voz para el recuerdo ¿Quieres? ¿Quieres saber cómo estaré presente? Escucha Estaré junto a ti cuando tú necesites escuchar una voz Que te lleve por las sendas infinitas de las cosas más bellas Estaré junto a ti cuando llores Y sientas que alguien tiene que conocer el sabor de tus lágrimas Estaré junto a ti cuando comprendas que todo aquello que te rodea Carece de emoción y de vida Y quieras hundir tu alma en el recuerdo Entonces, entonces evoca la sentida emoción de los mejores días Alza al cielo los ojos y mira cómo brilla luminosa la moneda del sol Una moneda de oro cuyo calor nos pertenece Mira las estrellas y ellas te darán la sonrisa que se fue de tu boca Sí, sí, sí Yo voy a estar aquí contigo como lo estoy ahora Descansa Sosiegate Recuerda que en mi voz estoy aquí contigo Un amigo que te ofrendó ilusiones Que te dio un mapa de emoción para viajar a la región dorada de los sueños Un amigo que no te ha abandonado Vamos, vamos Respira profundamente Aleja ya la pena Yo estoy aquí contigo Aquí queda mi voz hasta el regreso Sonríe Cada vez que te amarguen Cada vez que te hieran Busca mi voz Y di junto conmigo Y esto también pasa Y sonríe Sonríe porque Porque tú eres mejor que el dolor y mejor que la vida Y ahora En la tibia quietud En la calma que te estoy regalando Una súplica Una pequeña súplica No me olvides Volveré Volveré Y al alejarme Dejándote mi voz Yo no te digo adiós Ni te digo hasta luego Hasta siempre Si Si Se Se